El gobierno de Venezuela informó que un total de 933 toneladas de medicamentos y equipos médicos llegaron al país procedentes de Cuba, China y varios organismos multilaterales, pero exigió que se le permita comprar medicina y alimentos como a cualquier país del mundo. El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, desde el puerto La Guairá, en el estado Vargas, detalló que el miércoles se recibieron 64 contenedores con 933 toneladas de material médico, en el cual se invirtieron unos 25 millones de euros. La llegada de este cargamento con medicamentos se da en momentos en que la Asamblea Nacional de oposición exige la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela en medio de una crisis político, social y sanitaria que aqueja a esa nación sudamericana. La Asamblea Nacional declaró crisis humanitaria, por lo que Estados Unidos, Colombia y otros países enviaron ayuda, misma que se encuentra bloqueada en la frontera colombo-venezolana. El presidente venezolano Nicolás Maduro se niega a aceptarla al considerar que puede ser un pretexto para una injerencia extranjera en su país. Notimex Notimex